Cintia López en San Pedro Sula, están reparando ya los bordos en el sector de campo Buenavista del Progreso Lloro. Vamos con usted. Efectivamente, ya se está iniciando la reconstrucción de uno de los poquetes en el Progreso Lloro, ocasionado con las tormentas desde septiembre. Como usted puede observar, en este momento están trabajando la maquinaria del Fondo Hondureño de Inversión Social, que están tratando de reconstruir aproximadamente unos 100 metros de boquete que se había formado aquí, a raíz de la crecida que tuvo el río Ulúa. Estamos precisamente en Campo Buenavista, uno de los sectores más afectados con las llenas que se ocasionaron a raíz de las tormentas que han abatido el territorio nacional. Tienen unos tres días de estar trabajando ya las maquinarias y se estima que esta reconstrucción podría tomar al menos dos semanas. Ya la población está agradecida de que su llamado se fuera tomado en cuenta, ya que esta misma gente había salido a protestar al Puente La Democracia, exigiendo la reparación de los bordos para que ellos puedan regresar a sus viviendas. Es lo que podemos informar a esta hora del día, vea usted, ya se ha iniciado la reparación del bordo en el Campo Buenavista del Progreso Lloro, que pues trae un poco de paz y tranquilidad a la población que vive en estas zonas. Con esta información, retorno con ustedes al Estudio Central.